Bueno, miren, ya estoy acá vestido de panadero el día de hoy. Dos kilos de harina. Vamos a empezar. Tiene que estar aquí al rato. 500 gramos de azúcar. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs. Coreano Vlogs. Y aquí es donde empieza mi día. Estamos acá en el estacionamiento. Hoy es muy emocionante porque voy a estar aprendiendo algo nuevo sobre lo que hacen acá en México. Una rosca de reyes magos, reyes magos de rosca o algo así. Pero bueno, ahorita es el comienzo de mi día. Así que vamos a ir a comer. Son las 9 y media. Bueno, ya estoy acá en un centro comercial que queda súper cerca de la casa. Y pues sí, Shannon me dijo que hay un restaurante que se llama Los Biscuits. Y venden comida muy mexicana. Entonces vamos a ver qué tal está. Y hoy me siento como que, no sé, me pican los ojos por el sueño. Siento que mis ojos van a estar más chiquitos de lo normal. Espero que entiendan. Pero bueno, vamos a comer. Bueno, miren, ya estoy acá y Luis trabaja aquí. Y dice que es su hijo. Ve mucho mis videos. Se llama Brandon. Hola, Brandon. Hola, hijo. Ya este. Cristian ya está aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Oigan, ¿saben qué? Me estoy dando cuenta que hace mucho tiempo, creo yo, que no salgo a grabar solo. Se siente como diferente. No sé cómo les parezca a ustedes. Pero bueno, voy a empezar con mi concha. Es que me gusta mucho porque está muy suavecito y con un café, como que se derrite en la boca. Me encanta porque cuando lo comes, sabe como a mantequilla y como a leche. Y va muy, muy bien con el café. Por buena razón acá lo comen así. Ya me gusta mucho. A mí ya me llegó la comida. Me pedí los chilaquiles con tocino y también un jugo verde. Sorprendentemente a mí sí me gustan los jugos verdes. Siempre se me hacen muy ricos. Pero bueno, provechito. Nos vemos al rato. Pues bueno, la verdad me gustó mucho este restaurante. Creo que voy a estar regresando mucho. Y queda cerca de la casa. Pues bueno, nos vemos en el siguiente lugar. Y bueno, miren, ya estoy acá en una panadería. De hecho, no les había dicho qué exactamente iba a hacer hoy. Pero mi amigo Cheche, quien está aquí, me invitó acá. Esta es una panadería en donde trabaja su hermano. Se llama Pampi. Ya acabo de entrar, está padre el lugar. ¿Qué vamos a hacer hoy, Cheche? Pues literal vas a aprender a hacer una rosca. Te van a enseñar desde cómo hacer la masa y todo. La rosca, según yo, es un pan así redondo, ¿no? Redondo, exactamente. ¿Y trae como juguetes adentro? Trae, se les llama niños. Ok. Niños Dios. Yo no sé nada de la rosca. Solo sé que se comen ese pan. Tiene unos juguetes adentro y chocolate caliente o algo así. ¿Por qué lo hacen? Y es muy famoso en México. Mira, es una tradición. Ok, claro. Lleva desde hace muchos años. Ajá. Es por la llegada de los reyes magos. Ok. Que le traen regalo a los niños. Suena bastante, pues, bien. Estoy emocionado. De hecho, acá estoy también con la novia de Cheche. Se llama Daniela. A ver, pues, agárrense la mano o algo así para que les crean que son novios. Ok. Bueno, vamos a entrar a ver a preparar pan. Vamos a preparar pan. Ok. Miren, he encontrado una rosca. Así va a quedar en mí exactamente, ¿verdad, Cheche? Así. Así te tiene que quedar. Así de bonito. Miren, acá encima, ¿eso qué es lo que lleva la concha encima? Sí, exactamente. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok, va a estar rico. Además, le echan un poco más de azúcar arriba. Ah, y estas cosas, este, ¿qué son? Representan los diamantes que venían incrustados en las coronas de los reyes magos. Ah, ok, ok. ¿Alguien ya te explicó? Ah, bueno, perfecto. Yo creo que sí tiene sentido. Yo le escribo a ustedes. Y el día de hoy, el hermano de Cheche, quien está ahí. Hola, ¿cómo estás? Gabriel ha pedido permiso para yo hoy grabar acá y para que yo pueda preparar una de esas. Vamos a ver qué querida. Bueno, tú vas a preparar una de esas. Sí. Bueno, miren, ya estoy acá vestido de panadero el día de hoy. Tengo esto acá bien apretado para que no se me caigan los pelos. También tenemos esto para que no se me manche toda la playera. Pero bueno, ahorita me están comentando que me tengo que lavar las manos hasta el medio brazo. El primer paso, lavarme las manos. Ya estoy medio nervioso. Espero que quede bien. Que sí, es que invité a algunas personas a la casa. No muchos, porque no tenemos ni siquiera sillas. Así que la verdad no sé cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, espero que les guste a todas las personas. Y vamos a aprender cómo es hacer una rosca en mi casa. Bueno, ahorita vas a preparar una rosca de reyes. Ok. Al estilo Pampi. Al estilo Pampi. Es un gancho. Ok. Es una batidora. Ah, he visto que le da vueltas. Como va a ser pequeña la cantidad, pues vamos a revolver aquí. Ok. Dos kilos de harina. Vamos a empezar. Tiene que estar aquí al rato. 500 gramos de azúcar. 40 gramos de azúcar. Ya me siento panadero, ya me siento profesional. Y aquí ya tenemos huevo quebrado. Vamos a echar medio litro de huevo. Ok. Y medio litro de leche. Ok. Hay lugares que manejan esencias, ralladuras de cítrico, como naranja. Aquí en la masa. Aquí lo que nosotros le echamos es nuez. Perfecto. Con ahorita ya tenemos todos los ingredientes. Por cuestiones de seguridad ahorita la manejo yo, va. Ok. Y luego vamos a comer. Primera. No, nunca había partido mantequilla con los dedos. Se siente bastante bien. Una vez que ya está así formada tu masa, ya vamos a meter segunda velocidad. Bueno, ya se está revolviendo la masa. Me han dado permiso de probar una de estas cosas. Se llama ate. Ate. Y está hecho de frutas, me imagino. Es como frutas así con gelatina, más o menos. Ah, ok. Bueno, esto es lo que vamos a poner encima del pan. No, está rico. Es como si fuera un dulce tradicional que compras en Puebla. No sé, algo así. Está muy rico, dulce. Y huele a frutas. Voy a probar el tigo. Vamos a ver. Gracias. Una fruta. Muy rico también. Sabe casi picante. Está raro el sabor. Esto es raro yo. Pero bueno, vamos a ponerle todos estos ingredientes encima del pan. Me he echado aceite en la mano. No sé a qué me vas a decir. ¿Qué me vas a hacer? Para que le raste. Ah, ok. Oigan, me siento un panadero ya. Ya le he metido la mano a esta máquina y todo. Ya oficial, ya soy panadero. Soy panadero. Oh, se siente como una nalga de bebé. Así, la masa. Tenemos que hacer esto para determinar si ya está la masa. ¿Y cómo la tiene? No se nos tiene que romper. Ah. Tenemos que formar una capita y no tiene que pasar esto. Ok. La tenemos, la hecha ahí. Sí, sí. Ok. No muchas personas podrán decir, ni siquiera personas que han nacido en México, que han hecho su propia masa para su propia rosca. ¿Se llama? Qué bueno. Me siento culo. Bueno, se me cae, se me cae. Eh. Yo la verdad nunca en mi vida había tocado una masa, excepto por una de las tortillas, pero ya, esto es otro nivel. Vamos a reposar media hora. Media hora. Acá tenemos la masa ya lista, se siente diferente después de 30 minutos, se siente como con más aire adentro, como si fuera memory foam de una cama, así como que, o para alguna almohada. Se siente diferente. Y se corta diferente también, vamos a ver. Me gusta mucho como se siente. Vamos a ver. Voy a ver ahorita como lo avance Gabriel y lo voy a, lo voy a imitar. Vamos a ver qué tal sale. Normalmente la, la tiramos, ok. Que no nos, no nos reviente. Le incorporamos los muñequitos. Le metemos ocho. Ocho. Le volvemos a sellar. Vamos a esconder los muñequitos. Le echemos. Así, ok. Bueno, aquí estamos. Vamos a, vamos a, vamos a hacerlo bien. Ok. Ahí está la masa que Gabriel le hizo así primero. Así. Ay. Está bien duro esto. Ok. Esto no está tan fácil, eh. ¿Cómo voy Gabriel? ¿Cómo voy? Ahí va, ahí voy. Ok. Ok. Lo otra que está en el hueco. Así. Vamos a poner ocho muñecos. Adiós. No veo ningún muñequito. Creo que eso es un logro. Está bien. Wow, quedó bonito. Quedó más bonito de lo que había pensado. Ay. Bueno, y ahora toca ponerle las capitas. Tenemos que ponerle ocho. Esto ya que lo he decorado nada más, ahorita me van a ayudar a ponerlo un poquito más bonito. Después lo vamos a fermentar una hora. Y entonces nos vemos al ratito. Y bueno, después de una hora ya se fermentó. Vamos a ponerlo en el horno. Ok. Oye. Ok. Lo vamos a meter a un horno. Pues ok. Mientras estamos esperando la masa, me han puesto a trabajar para que aprenda. Estoy feliz. Por lo que cada vez me va a salir mejor. Miren, el mío ya está listo. Miren qué bonito se ve. Antes estaba como que más gordito de un lado, pero ya está bien. Como que conforme se hace más grande ahí en el horno, ya agarra la forma. Bien bonita. Ok. Bueno, lo vamos a poner ahí para que se enfríe un rato. Esta es la mía. Tenía la bolita acá para marcar lo que era el mío. Que ya se lo quitamos. Y pues sí, yo creo que está bien. Ya está fría. Bueno, lo voy a decorar. Vamos a poner los tres colores. ¿Qué tal? Se ve muy bonito. Yo creo que pues se ve muy profesional. Este es el que yo hice con mis propias manos. La horneamos. Quedó bonito y la decoré yo. Pues qué tal. Ah, me falta un poco de azúcar. Y bueno, este es el producto final. Miren, acá quedó mi rosca que yo hice con mis propias manos. Quedó bonito. A prueba. Dice que esto es muy difícil. Una, dos, tres. Muchas gracias, eh, por todo. Gracias por enseñarme cómo hacerlo. Adelante. Por la paciencia y por invitarme por acá. Pues sí. Entonces, este. Ya que gustes, eres bienvenido otra vez. Muchas gracias. Espero, espero que me inviten otra vez. Vamos a hacer otros pasteles, quién sabe. Hay mucho que aprender todavía. Perfecto. Ya me voy a llevar mi rosca a la casa. Pues bueno, mi pelo está bien feo. Así que me voy a poner una, una gorra que me prestaron acá. Ok. De hecho, esta panadería se llama Pan Pi. Como pan, pero con pi. Y queda en la colonia La Pastora. Y bueno, miren, ya vamos rumbo a la casa. Pero tuvimos que parar por este lugar que venden carnitas muy ricas. Se me hace muy interesante cómo lo juecen. No sé qué sea esto. Me imagino que es aceite. Pero miren, tiene como unas cucharas gigantescas. Está bien interesante. Le voy a echar la salsa. Le acabo de preguntar al señor cuánto pica. Y me dijo más o menos. Entonces, no sé, no sé. Le voy a echar poco. Wow, viene bien relleno esto. Extrañé la comida callejera acá de México. Bueno, el buen señor acá. ¿Cómo se llama usted? El señor Chuy me dice que me ponga a prepararme un taco para llevar. Entonces, pues bueno, gracias. ¿Cómo le hago? ¿Así como le pico? Pícale, pícale. Ok, le pico. Oh, wow, sirve bien este cuchillo. ¿Cómo le llaman a esto? Un machete. Nunca lo había usado, pero bueno. Dale. Ah, sí. Dale. Ahí está. Gracias. Ok. Bueno, he preparado mi propio taco acá. Y bueno, miren, ya estamos en la casa. Acá estamos Cheche y yo preparando un poquito de chocolate caliente. de la marca Abuelita, ¿no? Me dicen que este es como el más típico que se usa acá en México para las roscas y así. Así es. Entonces vamos a poner esto. Esto es leche entera, así. Y este es para Shannon con leche de arroz o algo así creo que era. Quiero probar el ratito y lo debo robar. Shannon está dormida ahorita. Vamos a ver. Ya desperté a Shannon. Ya va a salir. Pero miren, llegaron Pau y Mili. Son mis amigas. Trabajan en una televisora. ¿Cómo se dice? Algo así. Me trajeron un regalo para mí, para Shannon. Ahorita va a salir, se está despertando. Ok. Este, pues sí. Como tú, regalo de boda con Shannon. Ahora que van a vivir juntos. Oh, es un regalo como de boda. Sí, es un como de boda. Como de boda. Ok, ok. Ahorita lo vamos a abrir. Ya despertó. Ay, güey. Ah, estamos. Ya no más Coca-Cola de la noche, ¿verdad? Oye, nos trajeron un regalo. Gracias. A ver, bueno, abramoslo. A ver, ¿cómo lo abro? No lo quiero como tú. Ay, está empacado bien bonito también. Oh, ¿platos? ¿Sí son platos? Sí, nos hacen falta. No saben cuántos platos nos hacen falta ahorita. Tenemos como tres platos. Sí. Literal. Oigan. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, está perfecto. Miren. Tienen cuatro platos y cuatro de estos con la sopa o algo así, ¿no? Ay, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Qué bonito. Lo vamos a estar usando. Vamos a estar. Sí, vamos a estrenar ahorita. Miren, eso lo hice yo. Ah. Sí, ¿lo puedes creer? Sí. Sí. No sé. ¿Está cruda? Mira, pero quedó bonito, ¿no? Quedó bonito. Sí, no se traigan los muñecos porque son bien chiquititos. Son así. No me acuerdo dónde los de aquí, pero... Ah, ¿tú los escondiste? Sí. ¿Qué? No sé, bueno. Si tú sabes, los muñecos te tocan los muñecos. No, pero... ¿Ya sabes la tradición? La tradición del muñeco. No, a ver. ¿No te lo explicaron? Sí, que lo partes y al que le toca gana, ¿no? No, no. No gana, pero bueno... ¿Pierde? Sí, sí, gana. Cuando te toca el niño, es el niño Dios, tú ganas porque te va a traer como bendiciones para todo el año de tu vida. Pero debes pagar el 2 de febrero. En febrero los tamales. Tienes que hacer tamales. ¿Tamales? Para todos los que partieron la rosca contigo. ¿Sabes tu cuenta? Hacemos una reunión tú y yo, así igualito, nosotros, y a los que les haga muñequito tiene que traer tamales. Ah, ok. Pues están bien distribuidos, así que todos vamos a hacer tamales. No sé. Ay, ¿qué pasó? ¿Tú vas a comer de tulsos? Pues, sí, ¿no? Estoy muy orgulloso de mi pan, a ver. ¿Tú vas a hacer una rebanadita y le va a dar? Sí, el truco. ¿Está vacío? No hay nada. ¡Eh! No voy a hacer tamales. Ok, a ver a quién le toca. Te va a tocar ahí. No, no más grande. Uh, ya le veo la cabeza ahí. No, es cierto. No hay nada. Oye. ¿Cómo que sí le puse eso? ¿En serio trae? Le puse 8. Pues creo que no. A ver, Pau. Ahí está. Ahí está. Lo mató. Mi mamá va a hacer los tamales. Está divertido. Está divertido. Nunca he conocido a alguien que le guste esta parte de la rosca. Vamos a hablar aquí. Vamos a hacerla todo de azúcar. Sí. La de la concha, ¿no? En las fiestas casi nunca elige. Nadie. No, es que lo más rico es lo de la de la concha. Ah, ok. También te tocó. ¿Te tocó? ¿Te tocó? Oh, wow. Mira, así le salió. No. Dicen que Cheche sabe hacer unos tamales. Uf, muy rico. ¿Quién te dejó? Sí, ¿ya te tocó? No. Bueno, Pau, felicitas. ¿Cuándo era lo de los tamales? El 12 de febrero. Ah, bueno. Otra vez nos estaremos viendo. Perfecto. Ahí te ayudo, me invitas para hacerlos contigo. Está bien. Vamos a hacer los tamales. Perfecto. Aiden, ahí tenemos chocolate caliente. Miren, las mejores tazas. Felice. A ver, Mili, te tocó uno también. ¿Qué pasino de chocolate? ¿Y tú? Cheche y yo. Si sabe feo, fue Cheche, ¿eh? Bueno, saludcito, saludcito. No, voy a probar esto primero. Está muy caliente. Sí. Está muy caliente. A ver, me dicen cómo quedó. No, sí está bueno. Ah, súper bien. Oh, no, está muy rico. Sí quedó perfecto. Sí lo hice. Muy orgulloso. Sí, yo. Bueno, ya voy a probar mi pancito. Panecito, se dice, ¿no? Pues está rico. Me gusta la textura del pan también, como que no es tan como esponjoso así. Tiene como peso el pan. ¿Sabes qué tal les podrías probar la que es del súper y compararlas? Ah, sí, porque yo compro uno por si acaso se me va muy mal. Es que esto se ve más bonita. Lo color así, la verdad es que quedó mal. Sí. ¿Qué? Vamos a ver. No, dí la verdad. Nada que ver, el mío está mejor. Este está más seco y la masa que hicimos hoy, no sé si es por la mantequilla o algo así, está más chicloso, más rico. Tiene más olor como a una galleta y así. Está más chiclosa. Es lo que decías esta. Sí, igual es porque lo hiciste hoy. Ajá, también lo hicimos hace unas horas. Y bueno, miren, ya después de hacer la rosca, pues estamos acá en la terraza. Ya está iluminado, por fin, miren, tenemos luces. Y bueno, acá voy a despedir el video. Yo ya viviendo en México, eso es lo que quiero hacer, como aprender más sobre, pero a fondo, ¿no? Imagínense, yo hubiera podido ir como a una rosca de alguien más y como que preguntarles cosas, pero yo hice mi propio pan, gracias a Cheche y a su hermano también. Sí, 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 muchas gracias. Entonces, pues sí, ahí les vienen más videos. Y pues sí, acá nos despedimos. Díganle adiós todos, por favor, díganle adiós. Nos vemos en el próximo video. ¿Quién quiere hacerlo así? Uno, dos, tres. Coreano Vlogs.